El Ayuntamiento de Almonte ha celebrado el Pleno de Organización. El PSOE entiende que el silencio institucional del PP significa que aprueba la actuación de Alberto Fernández. Díaz preguntará en el Parlamento por las obras financiadas por Fondo FEDER. Jornada de puertas abiertas de la Asociación Juan Pérez Mercader. Los mariscadores piden a la Junta que no permita a los bañistas coger coquina. El Instituto Andaluz de la Juventud forma a los más jóvenes a través de una iniciativa solidaria. Su delegación cree que la patera llegó a matar las cañas arrastrada por la corriente. La donación de sangre crece durante el mes de junio. Almonte se convertirá en la Puerta del Cielo según Santiago Padilla. La segunda sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, celebrada por el Ayuntamiento de Almonte, la actual legislatura, ha tenido lugar en la mañana del lunes 15 de julio. En este Pleno han quedado asignadas las diversas concejalías o delegaciones municipales, así como los titulares respectivos, datos que se publicarán próximamente en el Facebook del Ayuntamiento de Almonte. Avanzamos los nombres de los siete tenientes de alcaldes designados por resolución de la alcaldesa presidenta Rocío del Mar Castellano, Miguel Espina Bejarano, Macarena Robles V, José María García González, Rocío Martínez Núñez, Cristina Medina Barco, Manuel Ángel Fernández González y Rocío Pérez de la Torre. El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha manifestado que no entiende el silencio del Partido Popular con respecto a las declaraciones del vicepresidente de Huelva, Alberto Fernández, en las que incita a la violencia y al desacato a las leyes, así como a organizar escraches contra políticos socialistas y contra ecologistas. El vídeo que circula por las redes sociales solo puede tener una respuesta del PP, que es condenar esas manifestaciones, rectificar las palabras de Fernández, pedir disculpas y ponerse del lado del cumplimiento de la ley. Lo demás sobra. Para los socialistas, el silencio institucional y político de toda la plana del PP solo puede significar que aprueba de manera generalizada lo dicho en ese vídeo. El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha anunciado que ha registrado sendas preguntas en el Parlamento dirigidas a los consejeros de Economía y Fomento, para que explique si está en riesgo la materialización de las obras fundamentales para la provincia por la falta de ejecución de los fondos FEDER. En concreto, Díaz ha interesado por las obras para la mejora de seguridad de varios tramos de concentración de accidentes en carretera de la provincia, como en la A472 en La Palma del Condado, la A494 entre Moguer y Palos de la Frontera, en la A5052 en Punta Umbría y en la A5054 en Isla Canela, así como el proyecto de restauración paisajística de la A495 entre Gibraléon y San Bartolomé de la Torre. Obras fundamentales que se iban a quedar en un cajón por la pésima gestión del anterior gobierno socialista, ha subrayado Díaz. Recordamos a los amantes de la astronomía que están convocados hoy, martes 16 de julio, a la primera jornada de Puertas Abiertas, organizada por la Asociación de Astronomía Juan Pérez Mercader de Almonte. Tiene su sede en el Observatorio Astronómico situado en Almonte, en la parte trasera del Ciezema. Se podrá ver el eclipse parcial de Luna, Júpiter y a Saturno y las constelaciones con los telescopios de la Asociación instalados para la ocasión en la azotea de la citada sede, guiados por las indicaciones de Paco Romero, presidente de la Asociación, que ofrecerá una charla informativa. El Ayuntamiento de Almonte colabora con la cartelería y la difusión del evento. Según la agenda de esta Asociación, para el 17 de agosto está prevista una plantada de telescopio en la zona del Faro de Matalascañas. Las imágenes se repiten cada año en la época estival, así como la queja de los mariscadores de la Coquina a pie. Los primeros turistas y bañistas que han llegado a las costas de Huelva desde hace varios días campañan a su hacha cogiendo este apreciado bivalvo mientras disfrutan de la playa en su periodo vacacional. Lo hacen por la nula vigilancia en el litoral onubense por parte de las autoridades competentes para impedir esta práctica legal de marisqueo. La indignación de los coquineros es mayor debido a que los bañistas recogen el marisco en zonas cerradas por la presencia de la biotocina, perjudicial para la salud. Días atrás, varios mariscadores fueron multados por la Guardia Civil por carecer de licencia, mientras se permitía a los bañistas que continuaran con la recogida. El Instituto Andaluz de la Juventud coordina un curso de formación en materia de voluntariado en el que participan 18 jóvenes entre los 18 y los 30 años de nueve países distintos y que se desarrolla en el albergue juvenil de Huelva que pertenece a la red pública de la Junta de Andalucía gestionada por Inturjoven. Los asistentes a este curso, participantes en los proyectos de voluntariado en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad, han llegado desde distintas partes del mundo. Así, tres de ellos proceden de Italia, dos de Francia, cuatro de Turquía, tres de Alemania, uno de Hungría, dos de Marruecos, uno de Polonia, uno de Jordania y también un único alumno de Ucrania. Todos ellos se han incorporado recientemente a organizaciones de acogida española con motivo del desarrollo de esta programación. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha asegurado este lunes que todo apunta a que la patera que llegó a Matalascañas este domingo fuera arrastrada por la corriente, ya que fue hallada a menos de cinco kilómetros del término de Saluca de Barrameda. Así como que de los inmigrantes localizados hay un huido tras ser detenido. En concreto, se trata de una embarcación procedente de la costa africana que ha encallado en la playa de Matalascañas, en zona del Parque Nacional de Doñana, a la altura de la Tercera Choza, con más de 30 personas a bordo, la gran mayoría de origen magrebí. Entre ellos, dos menores y dos mujeres, una de ellas embarazada, y por el momento se han localizado a 28 personas. En declaraciones a los periodistas, Parralo ha concretado que dos de los menores se encuentran en el centro de acogida Juan Ramón Jiménez y las dos mujeres en la dependencia de la Policía Nacional, las cuales van a ser derivadas a una ONG. La donación de sangre creció el 10 al 30 de junio, nada menos que un 26,5% en la provincia. Ese porcentaje supone un aumento cerca del doble del que se logró a nivel de toda Andalucía. Como respuesta a la campaña impulsada por la Junta de Andalucía, que llevaba por nombre Redodona Sangre, entre esos 20 días del mes pasado, los andaluces realizaron un 14,01% más de donaciones que en el mismo periodo del año anterior. El inicio del verano ha coincidido este año con el incremento de la actividad quirúrgica en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud de Huelva, respecto a la que se viene registrando habitualmente durante el verano, como consecuencia del plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Salud para reducir las listas de espera. Por esta razón, desde la Consejería de Salud se entiende que este año es especialmente importante concienciar a la población de la necesidad de donar sangre, para evitar así que las reservas existentes se agoten y poder afrontar, de este modo, cualquier incidencia sanitaria que se pueda producir. Santiago Padilla asume la presidencia de la hermandad matriz con un compromiso renovado y en un momento histórico cuando apenas resta un mes para la venida de la Blanca Paloma en este año jubilar mariano. El pasado 29 de junio, festividad de San Pedro Patrón de Almonte juraba como nuevo presidente de la hermandad matriz de Almonte tras ganar su candidatura en el Cabildo de Elecciones al que también concurría una segunda lista. Quinta generación de los días de las cernas almonteños y amante de la historia y literatura rociera. También la que pasa por el nobel moguereño y su adorable platero. Santiago Padilla, día de las cernas, toma la rienda de la gran familia rociera con ilusión y responsabilidad y teniendo muy presente la fe de los mayores de las que su raya convencido tanto hay que aprender. El ayuntamiento de Almonte ha celebrado el pleno de organización. El PSOE entiende que el silencio institucional del PP significa que aprueba la actuación de Alberto Fernández. Díaz preguntará en el Parlamento por las obras financiadas por Fondo FEDER. Jornada de puertas abiertas de la Asociación Juan Pérez Mercader. Los mariscadores piden a la Junta que no permita a los bañistas coger coquina. El Instituto Andaluz de la Juventud forma a los más jóvenes a través de una iniciativa solidaria. Su delegación cree que la patera llegó a matar las cañas arrastrada por la corriente. La donación de sangre crece durante el mes de junio. Almonte se convertirá en la puerta del cielo según Santiago Padilla. El Instituto Andaluz de la Juventud Alfredo Andaluz de la Juventud de la Juventud de la Juventud del Ohr. Gracias por ver el video.